Hola, soy Nayeli de Masterchef, estoy muy contenta de estar aquí en la pelea de box, esperemos que gane, pues la verdad no tengo mi favorito, pero pues aquí estamos, de Masterchef yo quiero que gane la hermana Flor, si es la mejor, me encanta como cocina, Gina y Marlene. ¿Qué opinas de Gina? Todo mi día cocinando y yo puedo ser feliz, entonces aquí ya tengo proyectos de hacer mi restaurante en algún plazo, ahorita estoy checando prácticas en el extranjero, yo sigo con mi carrera, aún no me graduo, igual tengo un proyecto con mejor amigo que si cocinamos, son cenas privadas, se llama Cocinar 8 para que nos sigan y tener mi repostería. ¿Qué opinas que te faltó por cocinar? Me faltó por cocinar más postres y lo malo del día, bueno, o sea que fueran retos de postres, yo el único reto de postres que lo hice mal, me quería morir, dije entiérrame, entiérrame ahorita mismo ya. ¿Cómo va la pierna? Muchísimo mejor, gracias a todos los que están al pendiente de mi recuperación, gracias a muchas personas que me han dicho la terapia, rehabilitación, qué hacer, si estoy haciendo mi terapia, ya ahorita estoy muy bien, puedo caminar, empezando a primero trotar, pero tranquilo, es mejor, paso seguro. Muchísimas gracias. No hombre, gracias a ti, qué bueno que está, ya me enamoré de tu peluche, me lo voy a quedar. Un saludo a VIP. Te mando un saludo enorme a VIP, gracias por todo y voy a quedar tu peluche, te lo aviso, bye.